Muy buenos días, mi nombre es Perla Marina Saldívar Rodas y en esta mañana voy a compartir con ustedes un video tutorial acerca de esta aplicación OpenSankore. Es un software libre que se llama OpenSankore y cuando uno lo descarga pues aquí le queda la aplicación. Si uno hace doble clic pues abre la aplicación. ¿Para qué nos sirve esta aplicación? Bueno, nos sirve para sacarle el máximo provecho a nuestra pizarra interactiva. Como maestro, si en tiempo de pandemia, esta ha sido una herramienta muy necesaria para los maestros porque aparte de ser atractiva, también es algo moderno y que le permite pues llamar la atención de sus docentes, de sus alumnos, perdón. ¿Y cuáles son algunas características de esta aplicación? También se puede insertar cualquier tipo de documentos, ya sea textos, imágenes, animaciones, flash, videos, hasta películas. También se puede acceder a los recursos web sin abandonar el software y las aplicaciones. Podemos clasificar cualquier contenido y podemos mostrar la mayor parte de su mensaje educativo y compartir documentos simples. Y lo mejor, que la licencia es gratis, así que puede estar para el acceso de cualquiera. Ahora, iniciamos con este videotutorial. Si ustedes ven aquí, ya tenemos abierto nuestro programa y se muestran dos barras laterales, una al lado izquierda y la otra al lado derecho. Pero vamos a iniciar mostrando estas barras. ¿Para qué sirven? Si ustedes hacen clic aquí, pueden observar que la barra de herramientas que está aquí desaparece. Si le hacemos clic otra vez, vuelve a aparecer. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí podemos clasificar o podemos seleccionar el tipo de línea o el color que yo quiero utilizar. Podemos utilizar el color verde, negro, rojo. Cualquier color que deseamos utilizar. Y si yo quiero borrar, pues escojo aquí donde dice borrador y borro mis líneas. Así como se observan aquí. Esta es una aplicación muy sencilla, muy práctica, que cualquiera con un videotutorial puede llegar a utilizarla. También tenemos el estilo de líneas. Entonces, escogemos una delgada, una más gruesa o incluso esta que es más gruesa. Y también podemos escoger el tamaño del borrador. Si lo queremos de una forma más amplia y hasta llegar a uno más pequeño. Bien, si escogemos este, podemos borrar una mayor cantidad de información rápidamente. ¿Qué tenemos aquí? Cuando hablamos de fondos, es el fondo que vamos a mostrar nuestra pantalla. Esta ahorita está en blanco, así como está aquí. Pero si escogemos, también tenemos otra variedad, blanco con cuadrícula. Esto puede ser para un maestro, pues, de matemáticas. En donde tenga que dibujar, ¿verdad? Y pueda valerse de la cuadrícula. También puede utilizarse la cuadrícula en color negro. Si ustedes lo ven allí. Si se hacen las líneas para una forma más visible, una forma más. Vistosa. También se puede utilizar el color negro con cuadrícula. Este que tenemos aquí. También se puede utilizar con el color de línea. Y esto, el contraste de este color con el de la pantalla, se ve un poco más vistoso. La siguiente es deshacer. ¿Qué hace? Pues, nos ayuda a deshacer lo que hemos hecho. Y si le damos repetir, en este caso, nos vuelve a hacer la acción. Si le damos aquí y le damos deshacer, pues, deshace la información. Si le damos repetir, nos vuelve a transmitir la información. Cuando hablamos de páginas, nos estamos refiriendo como a unas diapositivas. Para trabajar con páginas, tenemos que venirnos aquí. Y aquí está. Es como una forma de diapositiva. En mi página número uno, tengo esta información. En mi página número dos, pues, no tengo nada. Si yo quiero seguir agregando páginas aquí, tengo que darle aquí. Y me va agregando otra. Mira. Y vuelvo. Y si quiero agregar otra, vuelvo y le doy aquí. Entonces, esto es como una presentación en diapositivas. Si yo quiero ir trabajando en la página número uno y en la siguiente página. Y esto me va a ayudar a hacer una serie de presentaciones. Cuando hablo de anterior y siguiente, es que el anterior me va a llevar a la página anterior. Y la siguiente me va a llevar a la página siguiente. Si estoy en la página uno, me va a llevar a la página anterior y o a la página siguiente. Con esto borrar, cuando yo le doy borrar, digamos que estoy en la portada y le doy borrar, inmediatamente me borra todo lo que yo tengo aquí en la portada. Vamos a estas barras aquí que son bien interesantes. También antes de seguir, me gustaría mostrarles algo. Si le damos clic aquí, en esta flechita, y ustedes ven aquí, podcast. Si ustedes le dan clic aquí, la información que usted está dando se va a grabar. Usted puede grabar su información si le da aquí, podcast. O sea que usted puede grabar su clase para después mandársela a sus alumnos por medio de un audio. Si ustedes ven aquí, esta aplicación que está aquí de pizarra no está activada. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a esta razón. Si le damos aquí web, esta web nos va a mandar a el internet. Eso es lo que les mencionaba. Podemos navegar sin salirnos del programa. Aquí tenemos que poner la URL que queremos buscar y la buscar la información. Y ahora si ustedes ven, está activa la pizarra. ¿Qué significa? Que nos vuelve a mandar a la aplicación OpenSanCore. Entonces, si yo le doy en web, entonces puedo buscar en internet. Pero si yo le doy pizarra, me vuelve a mandar a la aplicación. Cuando hablamos de mostrar escritorio, me muestra todo lo que yo tengo en mi escritorio. Y si yo le doy pizarra, nuevamente me vuelve a enviar a la aplicación. Entonces, esto es para mostrar información. Ahora, aquí, en esta otra, en el engranaje, podemos cambiar el tamaño de página. Podemos cortar, copiar o pegar una página. Podemos ocultar la aplicación o la podemos mandar a dormir. Miren. Y si le damos clic, regresamos nuevamente. Y aquí podemos hacer las preferencias. Estas preferencias, pues, ya están establecidas, pero nosotros las podemos borrar. Las podemos cambiar. Por ejemplo, en bolígrafo podemos cambiar algunas preferencias. En marcador. Y podemos cambiar. Recordemos que este es un video tutorial. No vamos a entrar tanto en detalles en las otras, en otras cosas que muestra la aplicación. Aquí también podemos comprobar las actualizaciones. O sea, para saber que nuestra aplicación está actualizada y funciona correctamente. Tenemos videos tutoriales. También tenemos lo que ya les mencionaba, el podcast, que podemos grabar nuestra clase. Y le damos salir. Cuando le damos salir, automáticamente se guarda todo lo que tenemos en nuestra aplicación o lo que estábamos haciendo en la aplicación de OpenSancore. Se guarda automáticamente. Si ustedes ven esta barra de herramientas que están aquí, son las que podemos utilizar. Podemos utilizar el lápiz, el borrador. Podemos utilizar un marcador. Podemos utilizar estas. Podemos utilizar estas otras que nos ayudan a acercar o alejar. Hay varias. Podemos agregar texto. Si queremos poder, si con el lápiz podemos escribir, por ejemplo, escribimos, vamos a escribir la palabra hola, pero también con agregándole texto, podemos agregar texto. Podemos agregar el texto aquí y podemos seleccionar, si escribimos aquí decimos hola, entonces podemos escribir la información aquí utilizando esta aplicación. Este botón que está aquí, aquí podemos cortar y aquí está nuestro teclado que lo podemos utilizar para, en vez de escribir, en vez de escribir con el lápiz, podemos utilizar el teclado para escribir como lo escribimos en computadora. Si ustedes ven aquí, en esta barra derecha, podemos observar, aquí hay un cuadrito. Si le damos clic en esta, la barra se expande y tenemos más opciones. Vamos aquí a quitar este teclado. Tenemos más opciones. Tenemos ficheros, películas, imágenes, aplicaciones, interacción, animación, forma, favoritos, búsqueda y papelera. Por ejemplo, si le damos clic en películas, en películas, por ejemplo, dice Science. Vamos a ver qué hay en Science. Entonces, si le damos añadir a la página, vamos a poder copiar esta película que tenemos aquí. Y aquí está nuestra película. La podemos mover y la podemos agrandar y le damos reproducir y ya podemos ver nuestra película o nuestro video. Esto es, facilita que en el mismo instante en que se está dando la clase, pues el alumno la puede estar observando con esta pizarra interactiva. Quitamos esta aplicación. Vamos a dejar la pizarra en blanco. Vamos a borrar aquí. Vamos a seguir buscando. Le damos, para cambiar de herramienta, le damos aquí en la casita, donde es inicio. Y vamos a imágenes. Podemos pegar todo tipo de imágenes. Vamos a ver imágenes de acción. Y donde dice, le damos añadir a la página y nos manda la imagen a la página principal de nuestro OpenSancore. Y podemos reproducirlas. Si ustedes ven, la podemos hacer más grande, más pequeña, las páginas que están, las imágenes. Entonces, esta muestra una serie de información, una serie de detalles. Podemos utilizar interactivos. Podemos utilizar, por ejemplo, para los profesores de matemáticas, podemos utilizar estas aplicaciones de una calculadora. Miren, podemos utilizar, o sea que esta aplicación puede ser utilizada para cualquier tipo de clase o cualquier tipo de docente puede utilizar esta aplicación. Si buscamos más en el inicio, podemos buscar en interacción, podemos buscar en animaciones, podemos buscar cualquiera de aquí. Le damos esta animación y le damos añadir a la página. Inmediatamente entonces se añade a la página. Está cargando. Entonces, si ustedes ven, esta es una pizarra interactiva. Si queremos ocultar esta información, la ocultamos dándole clic aquí. Y si queremos ocultar también esta, le damos clic aquí. Si ustedes ven, aquí le podemos dar clic y aquí podemos hacer, en este caso, se muestra cómo podemos trabajar aquí con nuestras páginas. Si le damos clic aquí, podemos ponerle el título de la clase o el título de la tarea. Podemos escribir un comentario. Podemos añadirle una acción. Podemos añadirle un fichero. O podemos añadir también un enlace. Si ustedes ven, el programa es fácil, es sencillo de utilizar. Solo requiere un poquito de práctica, un poquito explorar más el programa, jugar con él, por decirlo así, para poder entenderle un poco más al programa. Espero les sirva de mucho este video tutorial y les dejo en mi video el enlace para que puedan descargar la aplicación OpenSanCore.